Música Lentamente me sube la piedra, poco a poco se nubla mi vista Lentamente me sube la piedra, poco a poco se nubla mi vida Mis labios tienen la unión, mis piernas no pierden reflejos He llegado a un estado de comar, su amor es un dulce veneno Me atrapó por un peso en la lengua, lleno de veneno discente Lentamente me sube la piedra, poco a poco se nubla mi vida Búsquenla donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida te haga mal de lo que sea, búsquenla Búsquenla donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida te haga mal de lo que sea, búsquenla Búsquenla Para Diana y por la la banda chilena Y por allá Y girando a mi caño en un cúmedo, escuchando un orgullo de gente Quien comenta los días de rebelión, el veneno ha llegado a su mente Búsquenla Pablo Gracias.